El Viento Que un día me partió un ala Y me hizo caer Hasta que me arrastré Nuestra bandera flameaba En medio del temporal Del norte el frío mataba Se hizo dura la piel El terror fue la ley Y no olvide nada Que plantamos ilusión En la pampa mojada Que sudaba como yo Inevitable ausencia Y no me saqué el anillo Ni el cielo, la cruz del sur Ni mi titilar de grillo Que por la noche encanta Porque extraña su amor Y sigo lavando copas De gente mejor que yo Si puedo bebo las horas El mezcladito me enciende Y me pongo loco Pataseo con el mar De irme nadando De volverte a tocar Y me pongo manco Manos de inutilidad Deje allá mi sangre Y hoy me tengo que infectar Si soy aquel tío Si soy aquel tío Si soy aquel tío Ni popa mojada Ni si fero Ni石ro Ella es la vez Sonido ¿No te llame Y yo Que limpid Lle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!